¿Qué hacen? Por aquí, por aquí don Berna ¿Y usted don Berna qué hace? Pues nomás aquí sembrando en esta tuna para Guanajuato Guanajuato Esto tiene tuna Sí, tiene tuna ¿Está arreglando el jardín? Ah, sí ¿Está arreglando el jardín del Edén? ¿Y eso qué es don Berna? No, esa es una piedra que quiere asustarlos a nosotros No, ¿esto? Sí, nomás es un sacate Un sacate que tenemos de jardín ¿De jardín? Sí, jardín del Edén Hola don Mar ¿Y usted también anda arreglando el jardín? También el jardín del Edén Es que debemos desalojar más espacio ahí Para que se mire más bonito ¿Y usted negrito? ¿Qué tal pues negro? Negros Oiganlo pues ¿Qué hace pues negrito? Por aquí, está arreglando para que me vengan las niñas Ah, ¿cuáles niñas? ¿Vamos Omar? Pues sí No, siempre hay suscriptoras que quieran venir pues Omar Suscriptoras, suscriptoras, los que quieran venir vamos a verla Sí, cabrón ¿Aquí las anda arreglando las florcitas? Este jardín le gusta el café, mire Ah, sí ¿Mire? Sí, le gusta el café ¿Crees que no le gusta el café? Sí A esta le gusta donde escuazan los frijoles ¿Dónde están ahí? Como aquí escuazan los frijoles, aquí no quisieran hacer Ahí lo escuazan ¿Está bonito? Está bonito Sí Ay, mire este gran poco de basura sacaron de ahí Ahí saqué todo el pisto ya mire Pisto Lo voy a depositar Ajá ¿Y qué tal para Ronald? Ah, pues por aquí siempre Ah hombre, siempre con todo Sí Vale, gracias a Dios pa Mandándole salud siempre a todos los suscriptores y suscriptoras Que los que nos han suscribido que se suscriban Mejor es para que queden bien a los días Ahí le voy a poner una malla de gallina Don Bernal ¿Y esto cómo se llama? Ah, este se llama queso ¿Queso? ¿Quesito? ¿Eso? Ah, este es un sacate especial para el ganado Dicen Voy a hacer masa Ah, voy a hacer masa Haciendo masa aquí Ay, con la cintillera ¿Qué tal? Haciendo masa Haciendo masa Haciendo masa, está bueno, Nero Vamos ver, Ruma Sábila Sacate para las vacas, Dicen No hombre, esto ve ¿Cuál? Ronald dice esto, ve Eso digo yo Ah, es el sacate que se llama este Palmero Que no es un... ¿Para ahí lo hemos pasado, Don Bernal? ¿Cómo le dicen a él? Pero es de remedio Para la tos sirve ¿De herramientas es? No, de remedio ¿De herramientas, Dicen No, de herramientas, Dicen ¿Y lo vamos a poner, Don Bernal? El nopal El nopal ¿Eso se llama? Este... Pero venden en los buses ¿Y cómo se llama? ¿Eso se me olvida? ¿A dónde? ¿Lo culamos más acá? ¿Es bueno eso para la tos también? Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Va a la Coca-Cola? ¿Cómo se llama? ¿Va a vender Coca-Cola, pues? Está pesado esto Ay, no tiene fuerza, pues, Don Omar Mira, la Coca-Cola, ¿eh? Barata Coca-Cola ¿Vaya el pastel? Ah, jengibre, se llama Roma ¿Jengibre? Espérame, que aquí no quepo, hijo ¿Va a querer el pastel? ¿Va a querer, amor? Ajá, jengibre se llama, Don Bernal Sí, hombre, sí se llama, Don Jibre ¿Y usted pastelero ha hecho? Sí ¿Le gustan los pasteles, Negrito? Ah, sí Siempre a mí me han gustado los pasteles Siempre Nosotros los pasteles le decimos a alguien que Que no hace nada Sí, el que no hace nada Ajá Y mire, y esas boladas de llantas, ¿de qué los aco, Don Bernal? ¿De llantas? No, pero por eso, pero ¿De tractor o de qué? ¿De tractor o algo? No, yo creo que es el bule, ¿eh? Es el tractor ¿De qué los aco, Don Bernal? Mire, veamos los alcantos, ¿no, Negros? Puchica, ahí tienen un tele también Ah, le quedó la oreja, a ver Vaya Negros No, hombre Le va a tocar pagarlo No, hombre Le va a tocar pagarlo ¿Vale? Florecita Florecita Esta, esta es cebolla, ¿eh? Cebollina ¿Para que cebollín es? Sí ¿Esta es cebolla? Huele eso A cebolla huele, lo único que esta es cebolla chiquita, esta es cebolla chiquita, este donde lo ponemos, negro este si ayúdenme a llevarlo Si porque es el tele, vamos a poner el tele porque le vamos a ver el partido, quien va a jugar? Ahorita va a jugar el negro contra uno, ay dios, trágame la grúa, este tele esta pesado, como es pantalla grande Uy no se mira, aqui por el sol Ay dios negrito Este tele esta pesado, esta pesado Y este de limon es para don Bernardo? Yo creo que si, mande un saludito pues Ay ya lo mande de saludos a todos los suscriptores y suscriptores y saludos a mi amiga Lucy Y usted negro no va a mandar saludos? Por una amiga ahi en whatsapp Ay esta bueno Y saludo también para ahi para... Ay dios negro Y usted don Omar? Ah si hombre para todos Para todos, para todos Miren mostrales a los amigos como esta quedando Si esta quedando bien bonito ahi Miren los jardincitos Como dijo que se llamaba aquello don Bernardo? Jengibre Jengibre Saludo para mi amigo Esta ya no la va a poner ya? No, para mi amigo Juan Gonzales, de la Gonzales Para los lobos negros Para mi amigo ahi Y una amiga en whatsapp Que siempre ahi Bromeamos con ella Y para una amiga Mélida ahi pues Así le digo yo a Mélida Y saludos para el negro Saludos para el negro Ay esta buena que me ha puesto el negrito al batey Saludos Saludos para el Uy ya me voy a caer Y usted don Bernardo no va a mandar saludos? Como no para toda mi querida gente Quita el sombrero que no es el amigo ahi Para toda la... La audiencia Y todita las personas que los ven verdad? Si saluditos El sabor increíble Sabe que... Que esta diciendo que se suscriban Porque ya vamos a llegar a los diez mil Suscriptores Asi es Así es Así es que Les mandamos muchos saludos Saludos para todos Le decía el negro que estaban buenos para un cayuco volado Ah? Para un cayuco le decía el negro Segundo No me dice Segundo Pesa mucho Si Pesa Es en el cebollín va? No Pero mira tiene cebollita ve? Tiene cebollita ve? Tiene cebollita ve? Mira Ronald que bonita esta flor Vamos a ver la flor Se la mando a todas las solteras mire Que esta flor ve? Se la mando yo Ah que bonita ve? Si Que bonita Mira esta bonita el color ve? Está bien bonito el color Está bien bonito el color Siempre Lindura de flores Mire Voy 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 Te mando esta rosa Para que sientas mariposas Sí No dale a ver Don Barraya Y usted pintó esa piedra pues así? Yes Mira dos negros con razón se esta acercando a la... Esta cosa las aves Que tiene? aquí tienen el nido si ahí se miran qué montón de son pop tienen el nido y se está secando por eso se está secando veneno con razón no prospera la sábila la sábila también es buena para comérsela así uno amarga como gemido y Teresa buscando el nido son pop y ahí está por aquí viene la avioneta es que los animalitos son perversos estos animales no pican sino que muerden esto que les estoy echando se llama folidol pero a ellos no los matan no que es para correr pero a ellos los enloquecen los corren nomás se van a ir creo usted negro si los amarraran en un nido son popos como le hiciera ay ya me mordió una pata ay me está perdiendo ay no hombre así no iba a prosperar esta sábila huela que puchito así no iba a prosperar negrito del pastel compadre con todos los poderes negro siempre negro con todos los poderes está bueno con todos los poderes de animales para más si mire que son poperos gran sopo gran sopo pero es bueno Ronald gracias muy amable si sale algo movido porque es primera vez que grabé primera vez que Ronald se ensayó vamos a dejar este video aquí chico 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 Gracias por ver el video